y hola bienvenidos de quinto grado abc es que vamos a hacer una clase así vamos a trabajar en el programa vamos a trabajar con lo que es el detalle de la actividad evaluada de este vídeo entonces para ello se tiene que atrever vamos a ir saludando a los que ya se empezaron a reportar mayada mirna estela nathalie andrea mariel también está por acá con nosotros por ahí veía jefferson ya se oye se oye vamos a ver claudia unice hola claudia camila ricardo antonio muy bien salida hola salida daniela soto muy bien bienvenida valeria alessandra suria bienvenida hola anthony pantera torres muy bien vamos a ver qué más daniela martínez a gracias se oyen es muy bien vamos a ver líneas muy bien bienvenida al día vamos a ver qué más la noche está bien activa mañana noche muy bien para empezar la clase vamos a hacer una reflexión les voy a leer el texto y ustedes aquí en el chat me escriben que creen ustedes que significa esa reflexión que yo les voy a leer ahorita si quieres triunfar no te quedes mirando la escalera empieza a subir escalón por escalón hasta que llegues arriba y se lo vuelvo a repetir si quieres triunfar no te quedes mirando la escalera empieza a subir escalón por escalón hasta que llegues arriba hola rubén me ponen acá en sus comentarios que creen ustedes qué significa y yo lo voy a ir mostrando en pantalla lo que ustedes comenten si quieres triunfar si quieres triunfar no te quedes mirando la escalera empieza a subir escalón por escalón hasta que llegues arriba hola gerardo hola alejandra vigil vale qué creen ustedes qué significa eso qué será vamos escribiendo y yo voy a ir mostrando los mensajes que estoy encantando de acuerdo muy bien aquí está el primero vamos a ver si se muestra de lorena pérez que tenemos que avanzar sin importar el que muy bien vamos a ver otro acá que tenemos que ir paso a paso para lograr nuestra meta excelente vamos a ver otro trabajar y no rendirse para llegar al triunfo aunque sea poco a poco así es de poco a poquito se logra un montón vamos a ver este que debemos seguir adelante y no quedarnos destacados muy bien muy bien vamos a ver otro que no hay que quedarnos en el mismo lugar sino que seguir adelante así es vamos a ver este otro que no hay que quedarse atrás y no avanzar Alex muy bien Alex vamos a ver este otro de acá que cada cosa que uno quiere cumplir se va a ir cumpliendo poco a poco no corras porque te vas a caer que si quieres hacer cualquier cosa debes iniciar haciéndolo y no quedarte quieto así no voy a esperar que le caigan del cielo las cosas que no pares de avanzar sigue así hacia adelante porque el triunfo se alcanza poco a poco muy bien debemos trabajar hasta lograrlo sin tocar los obstáculos excelente que tenemos que avanzar sin importar las dificultades del camino muy bien así es vamos a ver otro acá otro comentario que no hay que quedarse atrás sino avanzar Alex vamos a ver que Sofía que las metas se cumplen a su paso Magara poco a poco se cumplen las metas y los sueños así es hola Daniela Juan vamos a ver otro por acá siempre ver al frente y no atrás hola Caleb vamos a ver esto debemos enfrentar todas las cosas y tienen los signos ahí hola el pique poco a poco llegaremos y cumpliremos nuestras metas excelente siempre verdad siempre poco a poquito porque usted por ejemplo no puede hacer las cosas en la carrera porque eso puede presentar alguna dificultad o no las hace bien o se refirió en tu detalle siempre que hay que ir despacio pero seguro este está bastante bonito también porque solo trabajando se obtiene a mí así es vamos a ver el de Anthony que la vida a veces es mala pero hay que seguir adelante así es vale muy bien chicos muy buena reflexión la de ustedes ahora vamos a trabajar en Scratch vamos a ingresar vamos a ingresar al programa ahorita por favor todos esos comentarios que ustedes han hecho están muy acertados porque la reflexión eso decía que poco a poco nosotros tenemos que ir subiendo un script entonces vamos a entrar a Scratch me confirman acá en el chat por favor aquí está el profe Dubla me confirman acá en el chat sí ya lo tienen abierto por favor para empezar ya con la pantalla de Scratch aquí hay otro miren vamos a ver no hay que rendirse solo seguir adelante muy bien que siempre hay que forzarse y retroalimentarse de las experiencias sí verdad sean buenas o sean malas ustedes tienen que sacarle provecho a todo no importa cuál sea la versión de Scratch vamos a ir haciéndolo con esta ustedes pueden utilizar la versión que está fuera de línea la versión 1.4 o la versión en línea vamos a ver qué más Lorena Pérez ya lo tiene abierto muy bien sí Alejandra no importa de la cual tengo se confirma los demás por favor si ya lo vieron para comenzar también Daniela que la queremos no se preocupe aquí vamos a estarle a traerla con Cuba ay Daniela vale ya Alejandra gracias gracias vamos a ver ya está abierto espera el producto no está cargando no ahora mi bienvenida Valeria ya ya está abierto muy bien como les digo puede ser la versión 1.4 la de línea o la offline hola Diana si no les aparece su nombre en el usuario que han creado para entrar aquí a YouTube pueden poner después del comentario su nombre porque hay algunos nombres que no no los tengo en la lista como por ejemplo Pantera Torre no me parece utilizar si la 1.4 he descargado yo esa es la básica se le carga a cualquiera en cualquiera no Antony no me siento útil ay Antony ya me hacía falta esos 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 chistes hola Santiago bienvenidos muy bien Natali vale la ONIS tiene otra versión no hay problema solamente hay que buscar el bloque adecuado para hacer eso hola Zaydan vale hoy sí vamos a empezar le voy a compartir ahorita la pantalla de Scratch con la versión que yo he descargado que es la 1.4 vamos a ver hola Laura aquí aquí si ustedes ven vamos ya puse yo el fondo ya se lo puse acá vamos a irnos a programas la 3 tiene Santiago vale bien si entonces vamos a insertar como ahí le dice que los animales de la grasa es lo que ustedes van a poner entonces vamos a encharcar ahorita vamos a irnos bueno a la estrellita que es donde el cupón que yo tengo en esta versión recuerden ustedes pueden buscar otra versión vamos a buscar almas de la granja vamos a buscar un pato si vamos a buscar el pato y lo vamos a hacer un poco más pequeño vale ahí está el patito más pequeño ahora según la indicación del ordenador dice que muy bien ya pusieron el pato usted tiene que ponerle ciertas cualidades al animal que usted haya elegido y que cuando lo toque este animal toque su nombre y haga un sonido si vamos a ir a los bloques de control vamos a elegir acá el control ustedes tienen todos estos controles acá si es con bandera verde si es con una tecla como ustedes lo quieren activar valeria surial solamente tienen que ser animales de la granja verdad yo he puesto el pato porque en esta versión de scratch si está el sonido del pato como tiene que ser el sonido tiene que fijarse usted aquí en sonidos acá cuáles están disponibles para que le sea más fácil y así le funcione el programa vale ya me lo puede enviar entonces muy bien hecho vale entonces vamos a elegir el control al presionar objeto 1 que se ve pato aquí en la parte de abajo le aparece usted como se llama cada objeto que número de objeto es sí tiene que ser el sonido el sonido del animal vale entonces voy a poner yo que cuando yo presione el objeto 1 que es lo que va a hacer me lo tiene que sonar me tiene que decir el nombre o que un perro salvaje le apareció no animales de la granja aunque puede poner el gas o el perro el perro la vaca el cerdito vale eso tiene que ir en clase entonces tiene que hacer todos estos son los bloques están movimientos apariencias sonidos tiene que decir algo que es el nombre del animal vamos a ver aquí aquí en apariencia puede ser decir o pensar solo es la forma en como sale ¿verdad? pero es hablar no hablar o sea hacer el sonido ¿verdad? vamos a poner esto aquí le va al presionar el objeto uno va a que diga soy un pato por ejemplo es como que apareciera un título a la par del patito y diga soy un pato ¿sí? vamos a ver si funciona ahí está al presionar el objeto uno no con bandera verde no lo estoy haciendo con bandera verde porque si lo hago con bandera verde todos me van a decir lo mismo me van a decir su nombre al mismo tiempo yo no quiero eso sino que al presionar soy un pato ahora que nos falta ¿qué nos falta acá? ¿qué nos faltará chicos? ¿le vamos a alguien a echar? ajá ¿alguien que me diga que nos faltan? Santiago elige un caballo está bien está bien Santiago un caballo que haga el sonido muy bien Naomi que haga el sonido entonces nos vamos a ir acá al bloque de sonido tenemos como esto ¿sí? vamos a ver vamos a ver vamos a ver si no funciona esto tocar un sonido ahí esta es la opción para grabar si usted quiere grabar un sonido pues no hace pero no lo que necesitamos es ¿cuál es el izquierdo ustedes? a ver si me lo ponen a mí si es el ventilador es que mucho calor está haciendo ahorita es el aire acondicionado ¿cuál bloque pusieron ustedes de eso para que les hiciera el sonido? ¿cuál pusieron chicos? vamos a ver no para que les hiciera el sonido ¿cuál bloque pusieron? ajá vamos a quitar esto tocar sonido vamos a poner esto grabar vamos a poner esto el parto sería iniciar un sonido ahí está ahí está y y esta es también que primero tenemos que importar para que esté me lo ponga en la lista si yo solamente los malos importado acá dentro de sonidos porque están importar están los sonidos disponibles por eso les decía ustedes tienen que ver en su computadora cual sonido está de un gancho un caballo gato perro el caballo fallo sí vamos a hacerlo entonces en programas vamos a ver si nos funciona en realidad esto que acabamos de hacer con el pacto vamos a ver si al tocar el objeto 1 ahí está bien lo alcanzaron a apreciar dice el nombre y después hace el sonido ya puso 6 animales mayar y cuáles animales a puestos vale muy bien aquí estamos vale vamos a poner otro otro animal ya entendió muy bien así le tiene que funcionar por eso decía la indicación cuando yo todo que el animal va a decir el nombre y va a sonar si no es con bandera verde porque con bandera verde nos lo va a activar todo y se va a ver que es de su forma vale vamos a poner otro animal vamos a ver el caballo el caballo este caballito serpiente bueno si hay serpiente vamos a dar la vuelta aquí es para darle vuelta aquí le ven una línea azul vale entonces este cual cual objeto sería que tipo de objeto sería este ajá chicos este sería el objeto 2 aquí nos dice el pato es el objeto 1 y el caballo es el objeto 2 si vale vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo primero bloque de control porque con control es que nosotros ya vamos a poner una vaca a ver si hay el sonido porque con control nosotros ponemos o especificamos como se va a activar vamos a ver a impresionar objetos 2 vamos a apariencia y nuevamente estos cuadritos que ustedes ven en blanco los pueden cambiar en lugar de poner 2 segundos le pueden aumentar más soy un caballo o lo puede poner en inglés hayan cosas si esa es opcional de ustedes y le pueden cambiar también la cantidad de segundos no le pongan mucho porque entonces se va a tardar más en lo que el video en el video no se te van a mandar ¿verdad? bueno, vamos a ver el sonido vamos a insertar el sonido porque si no, no, no funciona vamos ahí está ahí está insertado el sonido vamos a poner el bloque de sonido al cabo aquí está y ahí está vamos a ver si funciona ¿cómo lo hace después de esto? entonces por eso es que el sonido no aparece primero eso lo podemos cambiar vamos a ver pueden hacerlo así también ¿verdad? primero que haga el sonido y después diga el tipo de animal que es el nombre del animal ahí está y el patito del arte también el patito ustedes lo pueden cambiar ¿verdad? obvio el sonido de la vaca vale, vamos a ver a ver si está la vaca vamos a insertar vamos a ver si tiene sonidos rique de espillo perro rique de espillo perro rique de espillo perro rique de espillo perro igual si ustedes quieren por ejemplo otros sonidos y ya los tienen grabados en su computadora los buscan en esa parte de acá donde ese computador es este tutorial entonces ahí van a buscar otros igual si quieren otros animales aparte de los que hay acá hay que buscarlos por ejemplo se puede bajar un animal de internet y ese ya lo pueden bajar acá vamos a hacer el último vamos a poner vamos a ver vamos a ver sí, Caleb a importar para aquí en sonidos y luego importar para sacar el sonido de los que están grabados ¿verdad? porque ustedes pueden poner un sonido lo guardan en su computadora y de ahí lo están normalmente no hay algo este era todo y este sería nuestro objeto 3 el sonido lo vamos a importar acá en sonidos aquí es donde yo le digo el sonido lo vamos a importar acá en sonidos importar y aquí busca el sonido de los que ya tienen grabados flash pero usted puede descargar otro vamos a ver vamos a ver venga programas y aparece a también si no y lo vamos a ver y le vamos a citar al caballo al caballo le vamos a quitar cuatro porque tiene muchos seis dedos vamos a ver si funciona si usted quiere poner más lo puede hacer, no, solo que cuando grabe en el video para la demostración se va a tardar más vamos a ver otros comentarios que no los he ido leyendo ¿a cuánto me funciona ya esta forma de hacerlo? muy bien Elena la cantidad de animales son las que piden el opinador ahorita no me recuerdo muy bien si son cuatro o tres pero así es como lo va a ir haciendo va a buscar primero el sonido y luego va a elegir el animal se puede gato se pueden cambiar los sonidos porque como aquí se selecciona eso lo puede cambiar vamos a ver vamos a ver va, al grabar pero al grabar el que el archivo o el video que me va a mandar no sé no sé no sé si al grabar el archivo o al grabar el video que me va a mandar vamos a ver muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien vamos a ver no sé si hay preguntas sobre esto si ustedes quieren modificar el escenario en este de acá el video que me van a grabar es igual que hicieron con la primera actividad y aquí está la demostración de mi juego y empiezan a manipular para que en el video aparezca tiene que ser un video corto porque si no no se puede subir correos si y es mejor que sea el mp4 porque si ustedes graban un video demasiado largo entonces ya el correo no se lo va a hacer muy bien de Luis Orellana nos dice que ya terminaron muy bien ya lo hizo Gerardo Burgos muy bien para guardar el archivo archivo guardar y ponemos acá el nombre como ustedes desean ponerse y aceptando como se hace para grabar la pantalla así como estoy haciendo yo he utilizado un programa pero ustedes pueden descargar de internet alguno que sea de screen programas de screen para capturar la pantalla muy bien muy bien Alejandra ustedes le dan los últimos con que se vea más bonito bueno no se les olvide mandar la explicación en el video corto que se les grabe y me lo manden al correo identificando siempre en asunto actividad 2D por ejemplo Carolina quinto grado número de lista 7 Daniela hagamos el video Daniela vamos a ver ¿qué más? vale chicos si no hay más preguntas de esto ahorita no he revisado el día todavía en los correos pero muy bien Santiago está bien cuatro animales de la grama pero ya los voy a ver igual en la nota voy actualizando poquito a poquito porque si a alguien no le aparece nota pues yo lo voy a ir actualizando un poquito ustedes asegúrese muy bien el trabajo Daniela Juan puso 5 muy bien como les digo pueden trabajar con esta versión que es la más sencilla o pueden trabajar en línea que también les permite hacerlo y descargarla vamos a ver también también muy bien ya lo hice solo de la hora excelente si puede que lo que falta de la clase lo hace para ya salir de eso de ese compromiso de esta tarea ahora para ahora esta tarea es Claudita esa es para ahora pero está bastante fácil solamente pone los tres o cuatro de imágenes el fondo y hace estos bloquecitos que les pongo vamos a ver como lo guardo aquí el archivo y guardar le pone el nombre yo le puse animales de la lanza y le da guardar lo pueden grabar ustedes que alguien los esté viendo en el celular y la parte de atrás y si lo graban y si no pueden hacer capturas de pantalla con algún programito vamos a ver si hay hay algunas aplicaciones de screencast para capturar pantallas así como de tus videos pero no es necesario que se les descarguen ¿verdad? entonces solamente lo hacen con su celular levanto con su celular y me los mandan screencast se llama la aplicación lo van a guardar ahí en su computador y van a hacer la presentación narrando qué es lo que hace el programito así como hicieron en la terminada muy bien vamos a ver vale chico entonces ya no hay más preguntas nos quedaríamos hasta acá y en en el tiempo que les hace falta pues pónganse a trabajar si pueden en esto para que salgan ya de 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 esta tarea y me la mandan algunos sí algunos sí son lo mismo para las pantallas de salud de computadora pero otros programas no solamente son para computadoras vamos a ver gracias todo bien muy bien estarita lindel todo bien sander steven y quién es sander steven quién es quién es a este del celular de su hermano de la cuenta de su hermano ha entrado salud este si todos todos se han portado muy bien en esta clase los felicito muy bien vamos a ver que más vale vamos a aprovechar el tiempo ahorita si ustedes quieren mandar algunos saluditos acá para sus compañeros y yo los voy a ir dándole clic para que aparezcan ahí en pantalla si lo que quieran mandarles saluditos a sus compañeros sin ofender alguien que quiera mandar un saludito aquí más quien es Diego 23.09 Muy bien. Hola, Eduardo. Seño y se puede que salgan uno por uno. Sí, tiene que buscar una opción que tenga que aparecer. Sí, tiene que buscar una opción que tenga que aparecer. Sí, tiene que buscar una opción que tenga que aparecer. ¿Quién es Diego 2309? ¿Alguien lo conoce? Sí, se puede repetir los animales. Vale, Eduardo tiene una consulta acá. ¿Señor y Eduardo? Vamos a ver. Responder, mostrar. Acá está, ¿eh? Responder, mostrar. ¿A quién aparece? ¿Sí? Ay, Diego López. ¿Y esto? ¿Y este quién es? A ver quién lo adivina. Y se desapareció el fondo. Tiene que tocar acá los objetos. ¿Sí? Y los objetos va a tocar. Aquí se lo encierra con un cuadrito azul. Entonces, ahí sabe usted que está seleccionado este objeto. Para que no le pase eso. Señor, ¿y qué programa usa para grabar la pantalla de la compu? Yo lo hago con screencast, se llama. Screencast. No puedo mandarlo de ese ángulo. El video, Antonio, es un video. Ah, hola, Enrique. No lo conocía como este usuario. Bueno, chicos, entonces, nos quedaríamos hasta acá. Sí, ustedes toman el tiempo necesario para enviar. Lo verdadero, solo se acuérdense que si usted se carga más tiempo, se le van a acomodar las cosas. Pero trabajen lo que resta de la clase y me lo envían después. Tiene que ser un video corto de un minuto, por lo menos, para que lo soporte los estudiantes. Entonces, nos quedaríamos hasta acá, chicos. Cuídense, nos vemos en la otra clase. Yo les aviso si sería por este mismo medio o sería otro video. Gracias, gracias a ustedes. Puede ser mucho. Un saludo a todos. Y esperamos vernos pronto. Adiós. Adiós.